Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, 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 dame tu cos Mamacita, mamacita, damela, damela pa' ti, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la Crip